Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar Yo los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba frente al inmenso mar Privilegios que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un copre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar Pero los aretes mami, que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar ¡Suscríbete al canal! Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar Yo los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba frente al inmenso mar Privilegios que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un copre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar Pero los aretes mami, que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Yo los guardo en un copre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar Yo los guardo en un copre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar